Sea bienvenido usted que trabaja ahora con los niños de 10 a 13 años de edad, que son los intermediarios. Son niños que ya están aprendiendo a hacer el raciocinio abstracto, consiguen aprender por medio de analogías, pero también gustan de preguntar y desafiar a las autoridades. Pero todo eso será muy fácil si usas el manual de intermediarios. Aquí tendrá sugerencias para hacer las clases más atractivas y desafiar la inteligencia de sus muchachos. ¡Que tenga buena clase! El momento de la lección es el momento más importante de la escuela sabática y para que ese momento sea muy agradable, hemos preparado algunas sugerencias para que el intermediario se sienta motivado de seguir estudiando la lección de la escuela sabática. Hemos preparado esta pared imitando el azulejo portugués. Es muy simple de ser confeccionado. Hemos cortado cuadrados de 30 por 30 de cartón y pegamos un adhesivo que mandamos a imprimir en una imprenta para que imite el azulejo portugués. Montamos esa pared que podrás utilizar para pegar la frase de impacto de la lección de cada sábado. En el primer mes de la lección, el énfasis es que adoramos a Dios cuando ofrendamos. Invite a un anciano o al pastor para que vaya a su clase y explique el verdadero motivo de las ofrendas. Confeccione para sus alumnos un cofre que ellos podrán llevar a casa y ofrendar durante la semana. Planifique algo que pueda ser comprado con ese dinero y que beneficiará la clase. Preparamos una iglesia desarmable y aquí dentro tenemos las bancas. Tenemos el púlpito para que ellos puedan ver cómo nuestras ofrendas mantienen la casa de Dios siempre organizada y bonita. El segundo mes de la lección, el mensaje central es que nosotros adoramos a Dios y conversamos con Él a través de la oración. Para ese momento preparamos una caja que será usada durante todo el mes. En esa caja tenemos algunas piedras. Son piedritas de vidrio que son compradas en tiendas de utilidades domésticas. Y grabamos el nombre de los intermediarios en esa piedra. En cada sábado ellos sortearán una piedra y la llevarán a la casa para que oren durante la semana por su amigo. Y todos los sábados esas piedras regresarán a la caja de donde sacarán otra piedra para que oren por un amiguito distinto durante la semana. Para el tercer mes, el mensaje central de nuestra lección es que adoramos a Dios cuando servimos al prójimo. Y para este momento tenemos como sugerencia este cuadro que ha sido confeccionado en MDF, pero puede también ser hecho en goma eva. Y aquí colocamos un empaque de regalo. Y aquí serán colocados durante ese mes cosas que ellos traerán para que pueda ser regalado llegando al final del mes para un niño necesitado. Hemos confeccionado una de color negro para los niños y una de color lila para las niñas. En este trimestre nuestras ofrendas beneficiarán a la división intereuropea. Los países que constituyen esa división utilizan mucho como medio de transporte los trenes. Y como idea para la decoración del interior de su sala, hemos confeccionado en cartón y revestimos en papel diamante o papel vegetal estas estaciones. Cada mes podrás utilizar ideas enfatizando estas estaciones. El primer mes usted utilizará ideas enfatizando el embarque. La importancia de su intermediario se está embarcando en este placentero viaje y muy bueno aquí en esta tierra. En el segundo mes usted estará enfatizando la estación central. En la estación central le daremos algunas ideas de cómo trabajar en este con los niños. La importancia de que ellos se encuentren en la iglesia, que se congreguen y estén reunidos con sus amigos. Y finalmente nuestra estación terminal donde en el tercer mes trabajará con ellos algunas ideas enfatizando el placer y la alegría de encontrarse con Jesús en el cielo. Esas ideas estarán disponibles para usted en los extras de este DVD. El momento de la ofrenda es un momento muy importante en nuestra escuela sabática. Es el momento en que nuestros intermediarios tendrán la oportunidad de adorar a Dios mediante sus ofrendas. Y para ese momento hemos presentado algunas sugerencias para que pueda desarrollarlas en su clase con los alumnos. Usted puede estar utilizando una ropa típica de algún país que será beneficiado con nuestras ofrendas. Yo estoy caracterizada de portuguesa, pero usted se puede caracterizar de alguna u otra forma utilizando una ropa típica de la región. Presentamos aquí un panel donde tenemos aquí los mapas. Con sus respectivas banderas de los países que serán beneficiados con nuestras ofrendas. Aquí en el medio tenemos algunas figuras típicas de las regiones que serán beneficiadas. Que son las figuras que utilizamos cada trimestre que son muy bonitas. Usted las puede conseguir en el pretrimestral de su campo. Para el informativo mundial de las misiones tenemos las figuras en pañolensi. Y también las figuras en papel que es una revista que tiene todas las figuras del informativo en papel. Presentamos aquí también como sugerencia una mesa donde colocamos como si fuera servido un té europeo. Y aquí hemos forrado con un mantel que se ve muy elegante, mas es un mantel de plástico. Otras ideas para que usted pueda enriquecer ese momento de las ofrendas le presentamos aquí en esta mesa. Son ideas que pueden servir como decoración y también son ideas típicas con objetos típicos de sus países. Tenemos aquí el gallo portugués que ha sido confeccionado en género crudo. Usted puede utilizar algodón o también el jeans crudo también. Y colocamos allí un bastón para que sea fijado ese cuadro. Tenemos también el gallo portugués en cerámica. Ese gallo puede ser adquirido en algunos sitios y estarán disponibles esos sitios en los extras del DVD para ustedes. Tenemos aquí como sugerencia para que la ofrenda sea recogida una maleta. Esa maleta tiene figuras de esos países europeos. Y ella puede, cada juvenil que fuera a recoger la ofrenda en aquel sábado pueda utilizarla para que la ofrenda pueda ser recaudada aquí en este baúl. Tenemos también aquí un baldecito que también puede ser utilizado para recoger las ofrendas. Y dentro de este baldecito tenemos una sugerencia que es la nieve. Es una nieve artificial que es adquirida en tiendas chinas. Esa nieve es colocada en agua y se convierte en esos copitos que imitan muy bien a una nieve que es típica, muy típica de esas regiones. Tenemos aquí también unas maquetas hechas en papel. Estas maquetas estarán disponibles para ustedes en los extras de ese DVD. Es solo imprimir y armar cada maqueta. Tenemos aquí la Catedral de Notre Dame, tenemos aquí la Torre Eiffel y tenemos aquí el Arco del Triunfo. Y en los extras tendrán otras maquetas también que ustedes podrán estar utilizando con sus alumnos. Este baúl puede ser utilizado como decoración o para recoger las ofrendas. Hemos confeccionado también un molino que es típico de las regiones bajas de Europa. Es un molino hecho de cajas de palitos de fósforo. Bien sencillo, bien fácil de hacer y el molde y las instrucciones para su armado estarán también en los extras de ese DVD. ¡Gracias! ¡Gracias!